Gracias, qué gusto saludarles en los estudios en Tegucigalpa. Estamos ubicados a esta hora en la corte del Distrito Sur, acá en Nueva York, dándole seguimiento a lo que ocurre con el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, expresidente de Honduras. A las 3 de la tarde, hora local, hora de los Estados Unidos, acá en el estado de Nueva York, está programada la audiencia SIPA. Audiencia SIPA que tiene que ver con temas de clasificación de documentos, lo cual la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández está pidiendo la desclasificación de varios documentos contenidos en unas 5 páginas, los cuales para ellos, según daba a conocer la abogada Sabrina Schoen, es de importancia para utilizarlo como parte de los argumentos en la defensa del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández que se desarrolla acá en la corte que está a mi espalda en el Distrito Sur, en Nueva York. Ayer se dio a conocer también un documento por parte del abogado Renato Estadvile que está solicitando la ampliación de 90 a 180 días, que se aplace al inicio del juicio que está programado para el próximo martes a las 8.30 de la mañana. Martes 20 de febrero ya el juez ha dado a conocer como fecha estipulada para el inicio del juez. A las 3 de la tarde del juicio, a las 3 de la tarde de hoy, acá 2 de la tarde, hora de Honduras, se va a iniciar esta audiencia de pruebas IPA. Acá darán a conocer cuáles serán las pruebas que sí serán admitidas, que sean presentadas en este juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández. Ellos argumentan por parte de la defensa que son algunos testimonios, que son reuniones del expresidente Juan Orlando Hernández con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, con directores de la CIA, directores del FBI e incluso algunas operaciones de la DEA que se dio a conocer en nuestro país con el apoyo de las autoridades locales. Todos estos son los documentos que se darán a conocer si son admitidos como pruebas a SIPA, que son documentos clasificados y que el expresidente Hernández quiere utilizarlos en su defensa acá, en la Corte del Distrito Sur en Nueva York. Estaremos pendientes porque acá se estarán dando a conocer dos documentos importantes. Uno, la respuesta de cuáles serán los documentos desclasificados o clasificados admitidos para ser parte de los argumentos utilizados en el juicio el próximo martes de iniciarse. Y otra, esa es la respuesta que dará el juez Kevin Castel al señor Renato Stavile para conocer si le concede una ampliación o un aplazamiento del inicio del juicio que está programado para el próximo 20 de febrero. Son los 12 temas que estaremos acá pendientes desde la Corte del Distrito Sur para llevarles a ustedes todos los detalles a través de HCH de lo que está ocurriendo acá. Hoy, a esta hora, no hay prácticamente nada. Únicamente se espera que a las 2 de la tarde, hora de Honduras, ya estén los abogados acá presentes. Específicamente solo tiene acceso la abogada Sabrina, que es la que está encargada y admitida como parte de la defensa para el tema de documentos clasificados o desclasificados. Estaremos pendientes junto a José Oseguera para darles a conocer estas dos noticias importantes en torno al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández acá en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Desde la Corte del Distrito Sur, regresamos con ustedes al estudio principal.